Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Perdón por llegar tarde, milady, pero ya estoy aquí. Ay, lamentablemente era lo que esperaba. Es la razón por la cual te llamé esta noche, chat. ¿No has estado en las patrullas estos días y siempre llegas tarde cuando Shadow Moth ataca? Es muy difícil para mí sin ti, Chat Noir. ¿Está todo bien? Bueno, nadie lo sabe, así que esto no compromete mi identidad. Estoy secuestrado cuando no soy Chat Noir. Espera, ¿qué? Claro que está todo bien. Solo usaré el cataclismo en mí mismo. Cuando mis secuestradores me dejen solo. El secuestro no es un problema, Ladywood. Es mi familia. Están pasando por un terrible ataque de nervios. Él contrató a soldados especializados de las fuerzas especiales para cuidarme 24-7. Y también instaló más cámaras de seguridad alrededor de la casa. Y barras de hierro en todas nuestras ventanas. No puedo transformarme en ningún lado. Tengo que escapar por las alcantarillas solo para esconderme. Soy un desastre debajo del traje. La última vez que fui a pelear con un Akuma, él y su asistente en lo que hicieron. Llegué a casa con investigadores privados y policía. Todos alrededor de ella. Tuve que mentir y decir que fui secuestrado para proteger mi identidad. Me fui. Me fui literalmente con 10 minutos. ¿Qué está mal conmigo, padre? Bien, bien. Lo resolveremos, chatón. Oh, mi lord. ¿Quién demonios es este chico? Y eso es todo. Queda un video delicioso. Vamos a probarlo. Como que le falta algo. Un no sé qué. Ya sé, ya sé. Le falta tu like y suscripción. Y un poco de comentarios al gusto. Para que quede delicioso.